¿Soy yo o el pájaro está más grande? ¡Cámbro más fresco! Bienvenidos al episodio número 3 Ya iba a decir 4 El episodio número 3 de Super Mario 64 Randomizer En el episodio pasado, Dios santo, conseguimos 11 estrellas, loco 11 estrellas Vimos que la puerta de Bowser no nos lleva a Bowser, pues ya se esperaba Sino que nos lleva a Jolly Roger Bay Nos dimos cuenta que acá en realidad no es este... Bueno, aquí debería estar Jolly Roger Bay Pero en realidad está, no recuerdo qué nivel estaba Creo que era, ahí está, Dire Dire Dogs Y aparte, en este mismo lugar, está este Cuckoo Mountain Y pues fueron los niveles en donde nos estuvimos, pues, atravesando por ahí Además de que ya terminamos este Whomps Fortress al 100% Y pues bueno, vamos a continuar entonces en Dire Dire Dogs con la segunda estrella Chess in the Current Que la verdad, tengo bastantes dudas de este lugar Porque ahora que ya tenemos la gorra de metal Pero faltando la gorra de invisibilidad Esa gorra que conseguimos, esa gorra, esa estrella Que conseguimos gracias a las gorras ¿Estará en el mismo lugar o la puedo conseguir así nomás? Porque, oye loco, pues así me ahorro un paseíto, ¿eh? Pero igual, sí necesito esa ayudita Así que, vámonos por acá A averiguar si podemos o si no podemos La verdad, tengo que decir chicos que esta serie me está encantando La verdad es que, Dios, está Aparte, o sea, que todo esté desordenado Este, en el sentido de que, pues Nos cambia toda la posición en la que conocimos el juego originalmente Es una total locura, ¿eh? Por cierto, ayer agarraron Bueno, ayer El episodio pasado Este Conseguimos la primera estrella de este lugar Pero no estaba el submarino Y no sé si eso Control, por favor Por favor, no me afectes Gracias Como decía, no sé si Llegué a afectar el tema de que No estaba el submarino Porque eso sí me preocupa Y si eso afecta Pues la verdad Esto es un problema Porque esto es un randomizer No sé dónde va a estar El submarino O sea, ¿cómo se me pudo perder un submarino? No sé A ver, vamos por acá Por favor, control Me está dando retraso Me está dando retraso Y no sé por qué Uy, ahí estamos, ¿ok? A ver, creo que por aquí O tal vez no Creí ver una estrella Pero al parecer no Uy Ok Creí ver una estrella Pero parece ser que no es el caso O no sé La verdad no sé A ver, vamos a ver A ver Hay que Hay que estar consciente Es que Pongo aquí el control aquí abajo Y me tarda en desobedecer Pero lo pongo aquí Y me obedece al tiro Y no sé por qué Pero bueno Es que no alcanzo a ver Y bueno Me tengo que acercar Obviamente Pero Es que este tema De las puertitas Y aún así Debería haber Estar aquí La estrella, ¿no? Es que O sea La estrella que toca ahorita Bueno Es que Ya me acordé La estrella que toca ahorita En realidad La tenemos que conseguir Este En la Zona principal Mmm Y por aquí A ver si me acerco Por acá No aparece la estrella Pero no Oh ¡Loco, sí! Aquí hay una estrella Maldita sea Me la pusieron Muy escondida Esta, ¿eh? ¡Colecti cats! Aquí está la estrella De las gorras Ok, a ver Luego vuelvo aquí Pero Loco Oh, Dios mío Esto va a ser Horrible A ver Ya tengo 20 estrellas Creo que ya puedo ir A la zona donde estaba Big Bus Hunt A ver Vamos a ver ¿Qué es Big Bus Hunt? Por favor Espero que TikTok Clock Todavía no toque Porque no quiero Sinceramente No quiero todavía Es muy pronto Para TikTok Clock Es muy, muy pronto Lo único que no pido Vamos a ver Shifting Sandland Ok Shifting Sandland Creo que se mantuvo En cuestión del cielo, ¿no? Sí, según yo Shifting Sandland Tiene este cielo Entonces Muy bien Por esa parte Pero por otra parte Este Se está escuchando Como en Hazy Maze Cave O como si estuviéramos Dentro de la pirámide Maldita Se quería ahorrar Tiempo Ok Pero Mira No tocó Por lo menos No tocó TikTok Clock No tocó TikTok Clock Que es lo bueno Ok A ver Esta es la misión Del pájaro Pero el pájaro Se irá Buscándolos En el mismo lugar O Ahí viene Oh, sí Perfecto 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 Ven pajarito Ven pajarito ¿Está más grande O soy yo? ¿Soy yo O el pájaro Está más grande? Ok Ven para acá Tú pajarraco Del demonio What the fuck? Ok Pero se mantiene aquí Ahí estamos Ven, ven, ven Ah, carajo Toma Bien Una buena patada En los En los En las costillitas Ay, güey Cuidado Y ahora agarra la estrella Que nos van a querer Agarrar la gorra Ahí está Estrella 21 Va bien Va bien Va bien la cosa Va bien Ok, 21 No está nada mal Llevamos 6 minutos Y ya tuvimos 2 estrellas Para hacer un randomizer No está nada mal A ver Vamos a entrar de nuevo A Shifting Sunlight A ver Nos toca Oh Bueno, sí Me sorprendí Porque dije Sí lo conseguí Pero sí Sí fue lo del pájaro Shining atop The Pyramid Ok Tenemos que conseguir La estrella que está Dentro de aquella cajita Pero vemos que no hay Nada dentro de De la sección De la pirámide Así que Vamos a ver Qué encontramos Vamos a ver Si esa estrella Que está ahí Es la que debemos agarrar Pero Uy Es que A ver Me la voy a jugar Espero que Esté tan randomizado Que no estén los Aquí no me puedes dar Laga Aquí no me puedes dar Laga Espero que esté tan randomizado Que no estén Las bolitas de fuego Ahí estamos Uy Ahí está Qué bueno que no está No está Estrella 22 Ok Los dos vienen por mí Shining atop Ah sí era esa Perfecto Muy muy bien Ok Llevamos dos estrellas De Shifting Sand Ahí estamos Muy bien Entramos entonces A ¿Cómo se llama? Big Booth Hunt Claro que sí Por supuesto Inside the Ascent Spider-Man Ok Ya sé que estrella es esta Pero No la voy a hacer Como normalmente sería Aunque Mejor si voy a entrar Normalmente Por dos razones Es un randomizer Y es otro Oh loco Shit Loco no La música más épica Dentro de la pirámide Sale Loco La canción de Bonser Está en esta pirámide A ver Espérame Ahí sí Ahí sí Loco ¿Saben lo preciada Y lo sagrada Que es esta canción? Por Dios Rolón La pirámide De las rolotas Oye A ver Por aquí no hay Ninguna estrella Ni nada Allá hay una Uy Está hasta el tope Loco No me lo creo Qué afortunada es esta pirámide En serio Afortunada es esta pirámide Por tener La mejor canción En todo el juego Es que en serio A la vez me emociono Y a la vez me quiero callar Para escuchar Pero no me puedo callar 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 A ver, vamos por acá. ¿Ya estamos? Oye, las monedas secretas de este lugar van a estar tan bien randomizado. Hay que tener en cuenta eso. A ver, ¿qué hay acá? Una vida que no quiero. Porque acá tengo otra. A ver. ¿Sube Mario? Excelente. Venga. Ahí estamos. ¿Qué loco? ¿En serio? O sea, no estoy diciendo nada y me estoy emocionando. A ver, con cuidado aquí. Bien. Ahora... Ya deberíamos estar cerca, ¿eh? A ver. Sí, ya estamos bastante cerca. No estaba tan a lo alto. Pero sí los tres, ¿eh? Ok. Vamos en dos por acá. Sube Mario, por favor. Sube. Gracias. Ahora, aquí. Un cuidado baja. Eso. ¿Ok? Los secretos se mantienen en los lugares. Bueno saber eso. Bueno saber eso. Ahí está. Loco. Qué buena rola ahí. Ok. Vámonos entonces a la siguiente estrella. Si es que el control no me da lag. Bueno, no es que me dé lag, sino que responde mucho más tarde de lo que debería. Ahí está. Vamos. Centro en los cuatro pilares. Ok. Fácil la misión, la verdad. Esta es la batalla contra las manos. Vamos a ver qué nos dicen las manos, ¿eh? Esto va a estar loco también. Ahí está. No sé si pasamos por la parte de arriba, pero pues vamos a... Ahí estamos. Bien. Va. Rápido, rápido, rápido. Antes de que venga el pájaro. No, 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 no no tan lejos, uy, lo siento Mario, pero tenía que hacerlo, espérate, allá arriba hay un bloque, no te arriesgues por el bloque, mejor no, mejor no, Mario, por favor rompe esta caca, gracias, y por acá tenemos nada, bueno, supongo que aquel bloque contenía el caparazón, lo cual puede ser muy probable, y por allá no hay nada, que bueno, que bueno que no hay nada, porque allá normalmente está una moneda roja, y loco, esa moneda roja no es bonita, no es bonita, no es bonita, arriesgaste una orilla, ok, yo te tomaría como voy a estar, uy, uy, ahí estamos, ahí está, uy, uy, cuidado, ok, no, 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 no aproveches el bug, no aproveches el bug, maldita sea, vente por acá, vámonos al hogar seguro, ahí estamos, loco, donde me ponen la bomba ahí, ay, no me puedo subir esas cosas, a ver, con cuidado, no, no era el caparazón, es una mugrienta vida ahí, ay, güey, es que no, esto, esto es muy mal allá, a ver, esto me ayuda tal vez, ojo, no me ayudó, maldita sea, a la torre, ¿cómo hago esto? esto va a estar complicado, eh, esto sí que puede estar, oh, no, también no, Ramonino, no, Ramonino, no, por favor, no quiero, no quiero paseo, eso, gracias, aquí está, perfecto, entonces, primer pilar, segundo pilar, vamos, 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 por cierto, la canción se mantuvo, eh, tercer pilar y cuarto pilar, muy bien, ahí estamos, y vámonos entonces contra la batalla de las amigas, que es un randomizer, que es un randomizer a la torre, ¿cómo llego yo allá? Ah, nada, en serio tengo que subir, loco, no te creo ni media palabra, vamos, ay, Dios Dios santo. ¿Saben qué? Esto lo hago otro día. Porque ya me queda muy poco tiempo. Así que, a ver. Como tengo la segu... Pero es cierto, tengo la segunda. No puedo irme abajo. No me puedo ir abajo porque es la segunda llave. La segunda llave abre esta. Oh my god. Otro nivel misterioso. Gracias por mantener el suspenso. Ok, aquí está. Un super total mountain. ¿Ya? ¿Chile y Huge Island? Pero, ¿dónde encuentro el Huge? Porque me va a hacer falta. ¿Y aquí qué es? Otro nivel misterioso. Junto con otro nivel mister... ¿Qué hace esa onda? ¿Qué es eso? ¿La nube del Lakito? ¿Qué pedo? Uno de estos niveles fijo, 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 es TikTok Clock. Vamos a entrar a este primero. ¡Oh, Dios, tengo miedo! ¿Qué es esto? ¡Oh, aquí está la princesa Peach! ¡Qué buena! Así me entero menos de... De la de... De la de... De la de... De TikTok Clock. ¡Prestar tu play! Ok. Pues yo creo que voy a hacer estas... Dos estrellas, si es que se mantienen. Por favor, manténganse donde deberían de salir. Güey, es estas dos estrellas y hasta aquí le dejaría el video. Ahí está la primera estrella. Buenísima. ¡Oh, loco, qué bueno! Ahí estamos. ¡Estrella 24! Ok, pues a comparación de otros videos... Pues no está yendo tan bien como... Como en el segundo episodio, como en el episodio pasado. Pero, pues, oye. Igual nos pudo ir peor. Digo, TikTok Clock. Todavía no sale. A la vez está bien, pero a la vez me pone muy nervioso que todavía no salga TikTok Clock. Sinceramente, así que... Pues bueno, chicos, me voy a ir despidiendo porque pues ya vamos a ir tocando la última estrellita, Manu. La estrellita en la frente que te ponen los niños en los kinder ahí. Espérate, no. No quería sacar esa estrella, pero bueno. Ahí estamos. Pues espérate, el bloque. No, loco, el bloque, el bloque. No está el bloque. Entonces, ¿en dónde está el bloque? Porque yo no lo vi ni en la pista, ni en ningún otro lado, ¿eh? Loco, me falta una estrella aquí, ¿eh? Loco, ojito que perdí una estrella. Loco, esto no me lo esperaba. A ver, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No te puedes mantener aquí. No, 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 no. What the fuck? Mario, espérate, es que quiero ver si... No, rayos, ya la cagué. Es que aquí no me puedo detener. Y no veo si está por aquí la estrella. Venga, Mario, detente, detente, detente. ¡Vámonos! ¡No! What the fuck? Ok. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí no voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, ser entretenido. Vamos a descubrir qué es esta para ver qué no queremos en el próximo episodio. Vamos a ver. Rainbow Ride Oh, no, no. El peor... El peor lugar para... Oh, no. Esto no es nada bueno, eh. Chicos, esto no es nada, pero que nada bueno. Rainbow Road Cerrando con broche de oro. Chicos, esto aquí... Vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Sin más, sí, por favor, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado, todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que si no más cosas están buenísimas. Acá abajo en las descripciones les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y me siguen diciendo el amor. Perfecto. Nada, cosas que no cambien. Y chicos, para el próximo episodio vamos a seguir investigando este piso. Probablemente vuelva al primer piso para seguir sacando estrellas. O probablemente haga esto. Y nos veamos en Tiny View Jailand. Esto se mantiene. Y... ¿Quién sabe qué locuras hagamos? ¡No me lo esperaba! Cuidense mucho chicos que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.